David estaba tocando el alfa cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alfa y los demonios que tenía Saúl los quisieron matar, matar con una lanza y los demonios que tenía Saúl los quisieron matar, matar con una lanza cuando el diablo se levante y sigue tocando el alfa cuando el diablo se levante sigue tocando el alfa cuando el diablo se levante sigue tocando el alfa cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el alfa cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arma Y los demonios que tenía Saúl Lo quisieron matar, matar con una lanza Y los demonios que tenía Saúl Lo quisieron matar, matar con una lanza Y el diablo se levantó 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 David estaba tocando el arma Y los demonios que tenía Saúl, los quisieron matar, matar con la lucha. Y los demonios que tenía Saúl, los quisieron matar, matar con la lucha. Y los demonios que tenía Saúl, los quisieron matar, matar con la lucha. Y los demonios que tenía Saúl, los quisieron matar, matar con la lucha. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y los demonios que tenía Saúl, los quisieron matar, matar con la lucha. Y los demonios que tenía Saúl, los quisieron matar, matar con la lucha. ¡Gloria a Dios! 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 Y los demonios que tenías aún, no lo quisieron matar, matar con una lanza. Y los demonios que tenías aún, no lo quisieron matar, matar con una lanza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A la luta!